De igual manera la compañía Singenta desplegó una gran cantidad de propuestas enfocadas a los principales cultivos de renta, estamos hablando de soja y maíz. Y durante la visita al stand de NK, el ingeniero agrónomo Luis Anaruma, representante técnico de ventas para la marca NK Semillas de Singenta, nos comentó algunas novedades en cuanto a tecnología en híbridos de maíz, dando a conocer los nuevos lanzamientos. Y nos encontramos aquí en Brasil, Cascabel, en Copabel, ya me encuentro aquí con el ingeniero Luis Anaruma, el es representante técnico de ventas para Paraguay y hoy aquí en Brasil queremos hacerle algunas consultas acerca de este stand aquí de NK en Copabel. Hola ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisea? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien. Un gusto encontrarme otra vez contigo, bueno, ¿listo van las preguntas? Sí, 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 claro que sí. Bueno ingeniero, contanos un poco las novedades de NK aquí en Copabel. Bueno, acá en el stand de NK tenemos híbridos de lanzamientos, el NK503 Víctora 3, el NK467 Víctora 3 y el NK520 Víctora 3. Son productos que tenemos como comercial en Paraguay, algunos están en ensayos BSU en primer año, entonces le estamos recibiendo a productores de Paraguay que están llegando y consultando sobre los nuevos lanzamientos, nuevas novedades que hay en Paraguay. Excelente ingeniero, ¿sabes? ¿Puedes comentarnos un poquitito acerca de los clientes paraguayos que llegan acá? ¿Ya recibiste algún compatriota? Sí, sí, justamente yo estoy el día lunes acá, estoy recibiendo productores de Paraguay de diferentes regiones, de diferentes departamentos, de Calindeyu, de Alto Paraná, de Caguazú, de Itapúa, entonces estamos recibiendo y mostrando todas las novedades que tenemos. ¿Y no podés hablar un poco acerca del lanzamiento más destacado en este stand de NK aquí en Copavel? Justamente el productor en Paraguay, también en Brasil, está buscando un material que sea súper precoz, un maíz rápido que pierda humedad y que tenga una tolerancia al complejo de enfermedad causada por la cigarrita. Entonces el lanzamiento que tenemos también aquí en Paraguay es el NK467 de Viltra 3, que reúne todos esos beneficios. Entonces el productor está preguntando mucho sobre esos materiales y tenemos acá para mostrarles. Ingeniero, para cerrar un poquitito nuestra entrevista, ¿será que nos podés comentar qué productos se van a Paraguay? Justamente tenemos un amplio portafolio en el cual el productor está buscando un maíz que reúna esos requisitos que él necesita para producir, para tener más productividad, para tener un maíz rápido que pierda humedad y que sea tolerante a cigarritas, tenemos bastante. Y por sobre todo la marca NK, con los constantes lanzamientos que tenemos, el objetivo es darle más rentabilidad al productor con todos estos materiales. Excelente ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos tu conocimiento y por estar aquí con nosotros en Campo Agropecuario TV. Dale cuando guste, gracias. Como proveedor global, líder en ciencia y tecnología agrícola, Singenta continúa desarrollando soluciones de alto valor que contribuyen al crecimiento del agronegocio. En el segmento de semillas de maíz, la innovación se traduce en materiales mejor adaptados a las condiciones del suelo, resistentes al ataque de plagas y enfermedades y con una alta performance al momento de la cosecha.